La nostalgia es el dolor por el pasado, pero a diferencia de la melancolía que nos hace daño, la nostalgia nos causa un dolor que disfrutamos, al recordar, al añorar, al revivir en nuestra mente aquello que fue y ya no es más. Soy Mauricio Pérez, acompáñame a recordar y a revivir. Hay cosas en la vida que parecieran ser las mismas de siempre, pero de hecho no lo son así. Y una de ellas, innegablemente, es la experiencia de ir al cine. En esencia podemos decir que es lo mismo y siempre ha sido lo mismo. Ir a ver una película en una sala oscura, en una pantalla grande, que de hecho son cada vez menos grandes, y comiendo palomitas. Pero no es en realidad así. Ahora hay palomitas de diferentes tamaños, formas y sabores y muchas más golosinas que las de antes. Y en efecto, las pantallas se han reducido de tamaño muchísimo porque las salas mismas de cine también se han reducido de tamaño muchísimo. En esta emisión quisiera que me acompañes a viajar al pasado por la avenida de la nostalgia. Para recordar, uno de los cines más icónicos en la Ciudad de México, sobre todo desde la década de 1970 hasta finales del siglo XX, el cine continental, la casa de Disney. Un cine que para muchos trae gratos recuerdos y que sin lugar a dudas, tan solo escuchar su nombre provoca una sonrisa. De hecho, un día me encontré una foto del cine continental y la publiqué en mi Facebook con una leyenda que decía si ver esta foto te provoca una sonrisa, deposita un dólar. Bueno, que a lo largo del día recibí mensajes de varios de mis amigos que me decían ¿Dónde deposito el dólar? ¿Dónde te deposito tu dólar? Y de ahí se empezó a suscitar una conversación en la que cada quien compartía sus recuerdos entrañables de las experiencias que vivieron en ese cine continental, conocido como la casa de Disney. Y que, bueno, realmente es un cine en el que muchos pasamos horas y en el que muchos pasamos tardes o mañanas en las matines de los sábados viendo muchísimas películas. En su gran mayoría todas ellas de Disney, aunque también proyectaban películas que no eran de Disney, pero siempre películas infantiles o películas por completo familiares. Me acuerdo cuando iba en sexto de primaria fue cuando salió en la televisión en México la caricatura de Los Pitufos y a los meses de que comenzó a salir al aire la serie de Los Pitufos en la televisión también llevaron a México la película de Los Pitufos y esa la proyectaban ahí justamente en el cine continental, aunque no era para nada una película de los estudios de Disney. Este cine continental se encontraba ubicado en la esquina de Avenida Coyoacán y Xola en la Colonia del Valle, a espaldas de un edificio también muy conocido en la Ciudad de México que unos lo conocen como la licuadora por la forma que tiene su arquitectura, otros lo conocen todavía como la Torre de Mexicana porque por muchísimos años ahí se encontraban las oficinas de la Aerolínea Mexicana de Aviación y era un cine inmenso, tenía 2,350 butacas. ¿Te imaginas lo que es eso? Comparado con las salas de cine que existen actualmente, bueno, era un estadio, pero es que muchos de los cines en esos tiempos eran justamente de ese tamaño y este cine continental definitivamente era uno de los cines más grandes en la Ciudad de México. Originalmente no fue concebido con ese concepto de servir como un cine que proyectara exclusivamente producciones de Disney. Se inauguró el 24 de abril de 1958 y a lo largo de sus primeros 15 años proyectaba películas nacionales y películas extranjeras entre su cartelera aparecía La novicia rebelde, Amor sin barreras, también películas de Disney como Mary Poppins. Pero a principios de la década de 1970 se cerró este cine y se remodeló. Y en 1974, para ser exactos, el 22 de agosto, se reinauguró el cine continental como La Casa de Disney. Y a partir de entonces, unos lo conocían como El Continental, otros lo conocían como La Casa de Disney. Y fue entonces que se convirtió en un cine dedicado, en su gran mayoría, a proyectar películas de Disney, tanto de dibujos animados como con actores. Y era maravillosa la estructura del cine, porque por fuera en la fachada, se construyó en relieve una réplica del castillo de Disneylandia. Y simplemente pasar por fuera se antojaba. Simplemente pasar por la calle y ver el cine continental captaba la mirada y en la mente te hacía querer ver la película que se estuviera anunciando en ese momento en la marquesina. Era toda una experiencia ir a ver una película al cine El Continental. Simplemente, como te digo, pasar por fuera era de suyo una experiencia muy bonita. Y más cuando se pasaba de noche, porque este castillo en relieve en la fachada, el castillo de Disneylandia, se iluminaba, se veían focos que se iban encendiendo en trayectorias, así como los fuegos artificiales en el espectáculo de la noche en Disneylandia. Incluso estaba campanita con su varita mágica y pues ahí se veía la lucecita que iba moviéndose hasta donde estaba la campanita que tenía su varita mágica, donde también se encendían y apagaban algunos focos. De alguna manera, como que el cine continental, podríamos decir, con todo respeto, por supuesto, y con buen humor, que era algo así como el Disneylandia de los pobres, de todos los pobres niños que soñábamos con un día ir a Disneylandia y que no se nos hacía. Y para los que habían tenido ya la posibilidad de ir a Disneylandia, era como seguir yendo a un lugar palpable de aquel mundo mágico. Porque además, en esos tiempos, en la televisión, en el Canal 5, todos los miércoles por la noche, se transmitía aquel legendario programa El Mágico Mundo del Color, que lo anunciaban en la cartelera de la televisión como Disneylandia, pero que en realidad el programa se llamaba El Mágico Mundo del Color, aquella serie que concibió Walt Disney con el propósito de ir patrocinando por anticipado, o de ir promoviendo, mejor dicho, por muy anticipado, su parque de diversiones que estaba construyendo. Y al vender a las televisoras, o a la televisora que la transmitía, este programa, con eso, estos ingresos que Disney recibía, con eso iba fondeando la construcción del parque de diversiones, y era un programa en el que se transmitían caricaturas de los personajes de Disney, o se transmitían películas de los estudios Disney, usualmente repartidas en dos semanas. Por la duración del programa, no te podían pasar una película completa en una sola transmisión, entonces las películas la solían transmitir en dos semanas, y eso te forzaba a ver dos semanas seguidas el programa. Pero inteligentemente, cuando comenzó este programa de Disneylandia, o mejor dicho, del Mágico Mundo del Color, comenzaba con cortos de Walt Disney, mostrando las maquetas y los bocetos, y las perspectivas, de lo que iba a ser aquel Disneylandia, y con eso le fue sembrando a las familias, en sus casas, el deseo ardiente de visitar Disneylandia, tan pronto estuviera construida, hasta que finalmente se abrió, y bueno, todo el mundo soñaba con ir a Disneylandia, y muchos lo pudimos hacer, gracias a nuestros papás, en algún momento. Walt Disney presenta, el Mágico Mundo del Color, Así que Disney era algo tan recurrente, en la mente de todos nosotros, que pasar por el castillo de Disney, de hecho, había personas que así le decían al cine continental, el castillo de Disney, ni siquiera la casa de Disney, decían el castillo de Disney, así decían, fuimos a ver la película, al castillo de Disney. Entonces, te digo, era como entrar, y ver algo palpable, de Disneylandia, como una embajada de Disneylandia, en la Ciudad de México, porque desde que uno llegaba, cuando tú llegabas al cine, y hacías la cola primero, para comprar tus boletos, porque en ese tiempo, no se compraban por internet, que ni siquiera existía, tenías que llegar, y comprar tu boleto, en la taquilla, y hacer una larga cola, primero para comprar el boleto, te encontrabas desde ahí, que había vendedores ambulantes, que vendían aquellas figuras, de plástico sólido, de plástico macizo, que producía Marx, que eran figuras, con los personajes de Disney, Mickey Mouse, Mimi, Tribilín, el pato Donald, en una posición muy clásica, de esa figura de Marx, en la que sale caminando, con los brazos extendidos, uno adelante, otro atrás, así como hacen las caricaturas, pero los vendían todos, pintados muy bonitos, entonces a todo el mundo, se nos antojaba, que nuestros papás, nos comprara uno de esos personajes, porque realmente se veían muy bonitos, pintados a colores, porque en las jugueterías, y en los supermercados, vendían esos mismos muñecos, de Disney, de Marx, que en México se vendían como Plasti Marx, pero no venían pintados, eran de un solo color, así que siempre lucían más bonitos, aquellos mismos, pero pintados a mano, que vendían afuera del cine, ya cuando entraba uno al cine, que había que subir primero una escalinata, entraba uno al cine, y se encontraba una gran isla, donde vendían los dulces, que bueno, en ese tiempo, como te digo, eran limitados, vendían palomitas de maíz, por supuesto, vendían vasos de refresco, vendían gaznates, que son así como unos barquillos, rellenos de merengue, vendían bolsitas de celofán, con gomitas, de grenetina, con azúcar, y vendían también, bolsitas de celofán, con pistaches, y vendían algo, que según recuerdo, solamente en ese cine, se vendía, aunque tal vez, esté yo equivocado, pero recuerdo perfectamente, porque siempre se me antojaba, y como siempre que eres niño, lo que más se te antoja, es lo único, que no te compran, se me antojaba siempre, una lata de jugo Boeing, que lo servían, bien helado, bien helado, en una ocasión, le regalaron, a una de mis hermanas, uno, porque no sé, una familia, le sobró uno, y al final de la película, se lo obsequió, y seguía helado, y me acuerdo, que mi mamá nos convidó, y estaba tan helado, que era como agua nieve, de guayaba, y a mí el que se me antojaba, era el de tamarindo, que se veía así, que estaban prácticamente helados, ah, qué delicia, tomarte uno de estos, así como agua nieve, de lo frío, bueno, pues compraba uno, sus palomitas, ahí en la dulcería, en esta isla, y podía uno acceder, por ese nivel, a las butacas del cine, o también, si te querías sentar más atrás, había unas escaleras eléctricas, con las que subías a un segundo nivel, y en ese segundo nivel, había otra isla de dulces, de hecho, creo que esa no era isla, más bien estaba pegada a la pared, pero había otra dulcería, donde venía exactamente, lo mismo que abajo, pero bueno, tenías dos opciones, además, era muy interesante, entrar a un cine, y ver escaleras eléctricas, eso lo hacía ver todavía, algo más sofisticado, algo que no todos los cines, tenían dentro del mismo cine, escaleras eléctricas, es que una de las características, que tenía el cine continental, es que era el único cine, que tenía baños adaptados, para los niños, si había servicios, de menor tamaño, justamente, para que pudieran usarlos, los niños, y era el único cine, que contaba con esto, y de hecho, creo que es el único cine, que había visto que hay baños, o que había baños para niños, nunca los he vuelto a ver, ni en México, ni en ningún otro lado, tal vez los haya, pero yo nunca los he vuelto a ver, pero ese, era precisamente, una de sus características, y al fondo, al fondo de lo que era, el lobby del cine, había un rincón, que en verdad, era mágico, ir a pararte, aunque fuera, afuera de ese rincón, porque era una juguetería, pero era una juguetería, que vendía exclusivamente, juguetes de Disneylandia, muñecos, figuritas, juegos de mesa, y todo, era exclusivamente, de los personajes, de Disney, así que, tan solo pararte, a contemplar, aquella juguetería, te hacía soñar, y te hacía quererlo todo, y por supuesto, la mayoría, salíamos con nada, porque lo que íbamos, era ver las películas, y a comer, una bolsa de palomitas, y ya que entraba uno, al gran cine, a la gran sala, se sentaba uno, donde quería, siempre había lugar, por supuesto, en un cine tan grande, imagínate, 2350 butacas, yo si lo vi, bastante concurrido, pero por supuesto, nunca lo vi a reventar, pero en lo que comenzaba, la película, todos nos entreteníamos, mirando alrededor, en las paredes, porque, había figuras, de las películas, de dibujos animados, y podía ver uno ahí, a Robin Hood, y a los dálmatas, de la noche, de las narices frías, y a Peter Pan, estaba la cenicienta, y su hada madrina, Mowgli y Balú, del libro de la selva, y a contemplar eso, nuevamente, te hacía soñar, y finalmente, comenzaba, la proyección, que en esos tiempos, no era como ahora, porque, siempre comenzaba, primero que nada, con un cortometraje, que era un documental, producido, por el gran, cineasta, y documentalista, mexicano, Demetrio Bilbatúa, y eran realmente, unos documentales, sumamente, interesantes, que aún siendo niños, captaban nuestra atención, estos se proyectaban, prácticamente, en todas las salas de cine, era como comenzaba, la función, después de este, cortometraje, de Demetrio Bilbatúa, pasaban los cortos, de las películas, que estaban anunciando, y finalmente, comenzaba, la función, que además, cuando comenzaba, la función, y se apagaban las luces, se recorría, un gran telón, que descubría, aquella pantalla inmensa, para poder, ver la película, a todo lo que daba, dicen que el cine, se ve mejor en el cine, y de hecho, así es, porque está filmado, justamente, para que se vea, en una pantalla grande, y nadie puede negar, que la experiencia, de ver una película, producida para el cine, en un cine, pues se ve mucho mejor, que en una televisión, por grandes que hagan, las pantallas, de los televisores, actualmente, no se compara, con ver una película, hecha para cine, en el cine, a diferencia, de una película, hecha para televisión, filmada para televisión, siempre se verá mejor, en un televisor, que en una pantalla de cine, es así, por el formato, y por la forma, como está filmada, pero bueno, y la realidad, es que mientras más grande, es la pantalla, se ve mucho mejor, la película, y en un pantallón, como la del continental, y como la de los cines, de aquel tiempo, realmente, era una experiencia, prácticamente inmersiva, por lo grande, que era la pantalla, en comparación, con lo que es ahora, lamentablemente, lo que un día fue, no será, y fue así, que de repente, en México, comenzaron, a cambiarse, los conceptos, de los cines, ya no ser, cines inmensos, donde solamente, se podía proyectar, una película, sino que fueron remodelados, para convertirse, en múltiples salas, con pantallas, más pequeñas, pero donde se podía ofrecer, una cartelera, en paralelo, mucho más vasta, y en consecuencia, también, atraer a más público, y fue así, que se remodeló, el continental, se dividió, en ocho salas, parte de su chiste, era que tenían sonido Dolby, y se convirtió, entonces, en el Multimax, continental cinema, y dejó de ser, la casa, de Disney, ya presentando, todo tipo, de películas, y pues, de alguna forma, con eso, sentenciaron, su propio fin, al parecer, porque tan solo, diez años después, en 2008, cerró definitivamente, sus puertas, el cine, se quedó abandonado, después se derrumbó, y se construyó, en su lugar, un supermercado, y seguramente, que tú, yendo al cine continental, habrás visto, muchas películas, algo muy bonito, era que en ese tiempo, se acostumbraba, a la permanencia voluntaria, en todos los cines, así que pagando, tu boleto, podías quedarte, a ver cuantas veces, quisieras, la misma película, o si llegabas tarde, pues podías quedarte, a ver cómo comenzaba, y ya después salirte, así que, era una, de las peculiaridades, de ver el cine, en ese tiempo, que podía uno, con un boleto, ver la película, dos veces, o tres, o hasta cuatro, hasta que te aburrieras, seguramente, que esta emisión, está trayendo, grandes recuerdos, y provocando sonrisas, de nostalgia, a diferentes personas, que recuerdan, sus experiencias, en ese cine, asistiendo, como niños, pero también, habrá quien recuerde, cuando creció, que asistió a ese cine, pues ya con su novia, con su novio, quizás en la secundaria, quizás en la preparatoria, muy seguramente, muchos novios, ya más formales, asistieron, al continental, a ver alguna película, de Disney, comprometidos, para casarse, y habrá quien, y habrá quien, habrá asistido, como niño, y que alcanzó, a regresar, llevando a sus hijos, así que seguramente, esta emisión, la escucha, el que recuerda, sus experiencias, como niño, y el que las recuerda, como padre, difícilmente, habrá, yo creo que a estas alturas, alguien que recuerde, haber llevado a sus nietos, aunque si seguramente, están escuchando, muchos que, no llevaron a sus hijos, pero que si, llevaron a sus sobrinos, más de una vez, pero seguramente, que si hay muchos, que han de estar recordando, experiencias de alegría, viendo a sus hijos, felices, cuando los llevaban, al continental, a la casa de Disney, a ver alguna de las películas, hay películas, que yo recuerdo perfectamente, haber visto ahí, que son de mis favoritas, por ejemplo, ahí vi, aquella película, de ese burro, que jugaba a fútbol americano, ahí vimos fantasía, vimos Dumbo, vi la noche, de las narices frías, Bernardo y Bianca, al rescate, la sirenita, recuerdo que era yo, muy pequeño, habré tenido dos años, mi hermana, que me sigue uno, y nos llevaron a ver Cenicienta, una noche, mis papás, junto con una hermana, de mi mamá, y su novio, que estaban ellos, por casarse, ahí vi Bambi, ya cuando estaba, en la universidad, porque aparte, no eran películas, del momento, pasaban películas, bastante viejas, muchas veces, ahí, y me acuerdo, que cuando iba, en la universidad, ahí vi Bambi, que ya había visto yo, pues Bambi fue, la primera película, que vi, cuando tenía, como dos años de edad, que me llevaron mis abuelos, aunque me llevaron a otro cine, al bella época, Cóndorman, un superhéroe, con alas de cóndor, me acuerdo, por ejemplo, también que vimos ahí, la familia Robinson, esa nos llevaron nuestros papás, una semana santa, pero, la película, que más recuerdo, porque fue muy angustiante, la experiencia, en sí, no la película, fue, el gato que vino del espacio, una película, que trata, lógicamente, como su título indica, de un gato, extraterrestre, que llega a una granja, y en fin, es una comedia, muy sabrosa, pero, todos estábamos, muy preocupados, porque, cuando entramos, a la sala, a las butacas, y nos sentamos, ya sentado, mi papá, se dio cuenta, de que se le había caído, su cartera, se le había caído, su cartera, entonces, pues, a lo largo de la película, mi papá, estaba sumamente angustiado, y nosotros, de verlo, que se paraba, y se salía, y yo creo que iba a la entrada, y recorría la ruta, por la que habíamos llegado, a nuestras butacas, seguramente, fue, quien sabe, cuántas veces, a la dulcería, a ver si no la había dejado, en el mostrador, se le había caído, alguien la había devuelto, en algún momento dado, incluso estaba de rodillas, palpando, por debajo de las butacas, de enfrente, y de las nuestras, a ver si había caído ahí, realmente, mi papá pasó una película, muy angustiado, porque había perdido su cartera, y cuando se encendieron, las luces del cine, y nos pusimos de pie, para salir, se dio cuenta, de que se le había caído, justamente, en la butaca, de adelante de él, en la que nadie se sentó, y ahí estaba, y recuerdo que, se llenó de alegría, la tomó, volteó, había una familia, y unos niños, con una señora, que era su mamá seguramente, y le decía, mi papá muy emocionado, la encontré, la encontré, es que fíjese, llevaba aquí, ocho mil pesos, no sé a qué equivaldrán, ocho mil pesos, en la actualidad, eso fue, en la década de 1980, al principio, muy al principio, de la década de 1980, pero mi papá, en ese momento, se puso feliz, salimos, nos volvió a comprar palomitas, aunque ya nos había comprado palomitas, para ver la película, del gusto de haber encontrado, su cartera, con sus ocho mil pesos, nos volvió a comprar palomitas, cosas que nunca sucedía, hubiera aprovechado, para pedirle un, Mickey Mouse pintado, a la salida, y bueno, seguramente, tú también tienes anécdotas, que recordar, del cine continental, un cine, que nos llena, de buenos recuerdos, y que seguramente, estos recuerdos, nos dan nostalgia, ese dolor, placentero, por recordar, aquello que fue, que pudimos vivir, y que ya no es así, aunque las cosas, parecen seguir siendo las mismas, muchas de ellas, han cambiado notablemente, una de ellas, la experiencia de ir al cine, y para muchos de nosotros, haber podido, ir al cine continental, a la casa de Disney, ahora, no es más que un recuerdo, muy grato, que seguramente, quisiéramos revivir, pero, como muchas cosas buenas, en la vida, al volver la vista atrás, nos damos cuenta, de que lo que un día fue, no será, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!